Gracias por ver el video Listo, 3, 2, 1 Hola, buenos días a todos Continuamos con nuestras charlas acá en vivo Desde Ágiles Colombia Esperando que todos se conecten Los voy a dejar con Marcelo Luján Ay, nos faltan Marcelo, ¿qué horas tienes tú? Pues 11.35 11.35 también Es que me está apareciendo por aquí en internet Es que 11.34, como que faltara un minuto Entonces vamos a esperar Tengo dos relojes con hora diferente Increíble Bueno, podemos hacer algo ahí Esperado Estoy acá igual Ok Voy a revisar que estemos en línea Y te dejo ya Estamos nosotros solos en este momento Ok Sí, estamos en transmitiendo No ha entrado nadie Ok, ok Primer vez en una charla que me pasa esto Bueno, así Así es esto Este Pues vamos a ver Aquí, aquí hay este Ya, tenemos 24 personas Ya, ahora sí Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación de Ágiles Colombia Una gran experiencia online Hoy los quiero dejar con el taller de Peer Programming con Marcelo Luján Bienvenido Marcelo y muchas gracias Gracias, gracias compañero Pues vamos a ver un poquito Qué es esto de Peer Programming Algunas técnicas Porque se conoce mucho una Pero hay varias Entonces vamos a ver un poquito también esto Voy a empezar a compartir A compartir pantalla Este Qué vamos a ver hoy Vamos a ver Pues desde algunos Mitos acerca del Peer Programming Por qué no lo queremos usar Bueno, a veces no se quiere usar No lo sé Vamos a ver un poquito Este De esto Pues de esto que es Peer Programming Y Este Pues como siempre Alguna Me gusta empezar esto con Con dinámicas Me gusta que Que no esté nada más yo hablando de este lado Y de aquel lado Pues mirando Entonces Vamos a lanzar una Una pequeña encuestita con Con Menti Por ahí está el código Noventa y seis, siete, seis, veintiséis, cinco Vamos a participar Con Menti Y voy a empezar a A compartir Toda la pantalla Para irme y mostrar Qué está pasando en Menti Ok Esto es lo que estaría pasando En el Menti Vamos a hacer esto por acá Ok Y vamos a A ver Pues en nuestra empresa No nada más en la empresa Puede ser en la En el proyecto En mi área Donde estoy trabajando O incluso en el equipo ¿Cuál es el conocimiento O la práctica De Peer Programming? Por ejemplo Ya empezaron a A estar las primeras respuestas Este Me voy a ir Me voy a ir dictándolas Como de una Desde No lo conocemos Siquiera Hasta lo conocemos Pero no lo usamos Este No lo quieren usar Eso Me ha pasado Que esa es una respuesta Se ha usado alguna vez Es como El mito De que No, si antes Hacíamos Peer Programming Se usó alguna vez Este Se usa en ciertas situaciones Ahorita vamos a ver Una bien recomendadísima Para usarlo Y sin peligro Sin nada Va a estar chido esto Pero bueno Va a estar muy bueno esto Se usa en ciertas situaciones Se usa frecuentemente O sea Es normal Ver equipos Usando Peer Programming Y la última es Es una práctica común Es Nuestro equipo Es una práctica común Estaría muy bueno Este Que en la empresa Fuera una práctica común Y si pasa Si pasa No quiero decir con esto Que Que nunca va a pasar así No Pero puede ser una práctica común Por ahí Me empecé a ilusionar Casi se me Está rompiendo el corazón Ahí como Crash Se oye ahorita Porque empezó la práctica común Y dije Guau Guau Yo creo que Tal vez va a estar de más Algunas cosas que voy a decir Pero pues ya veo que Que empieza Empieza a ganar Está muy interesante El de Que se use en ciertas situaciones Eso Eso es súper Súper bueno Porque Honestamente Hay unas situaciones Que son Súper recomendado Usar Voy a poner aquí Un relojito digital Para no perderme En el limbo Muy bien Y bueno Pues ya tenemos ahí Algunas respuestas Digo Esto va a seguir avanzando Al rato Lo Vamos a sacar ahí Como alguna Alguna foto Y publicarlo Cuál es el El tipo de En dónde están cayendo La mayoría de las respuestas Y pues bueno Ahorita voy a A quitar esta pantalla Y me voy a ir A El PowerPoint Si estoy compartiendo Pantalla Quiere decir que Ya están viendo esto Y pues bueno Pues vamos a empezar Ya vimos la parte Del menti Ahora vamos a ver Un poquito Este Que es esto de Peer Programming Acá en Este Voy a quitar esto Un poquito Ahí está Que es esto de Peer Programming Vamos a Avanzar Vamos a ir avanzando El nombre O sea Soy yo Pero bueno La programación en pareja O el Peer Programming Es una Pues se puede considerar Como una Una revisión Continua Y hace rato Estaba oyendo A César Mata Y me encantó Mucho de lo que dijo De Por no decir todo Y una de las partes Importantes Es que hablaba mucho Del testing Hacer testing Aquí Acá Acuyá En muchos lugares Y a mí me parece Que más que testing Un tipo de revisión Continua Puede ser Este trabajo O es Este trabajo En parejas La revisión Continua Se hace Pues por Esta otra persona Ahorita vamos a ver De qué se trata Esto de Peer Programming En caso de que No sé bien Qué es Por ahí hubo Algunas respuestas ¿Qué es el Peer Programming? Programar en pareja Es decir Yo tengo un solo equipo Una sola computadora Un solo teclado Pero dos personas Trabajando en él ¿Cómo van a estar Dos personas Trabajando en él? Bueno Una persona Está tirando líneas De código Y la otra persona Digamos que está Observando Pero no es una Observación pasiva No es como Ajá Sí, no Yo aquí estoy viendo No, no es una Observación pasiva Es una observación Activa Activa ¿Qué significa activa? Pues que No solo observo Sino que veo Ok, ahí Ahí ese servicio Que tienes Creo que ya cambió El nuevo se llama Servicio 2 Ok, entonces Si alguien está tecleando Probablemente no se da cuenta O no se acuerda Que el servicio ya cambió Y la otra persona Como está mirando Tiene más como Más Su mente está un poquito Más despejada Tiene menos presión Puede estar Se enfocando En lo que está viendo Que está pasando Como cuando vemos Una película Que vemos O un partido de fútbol Vemos lo que está pasando Y estamos ahí recomendando No, pásala a la derecha La izquierda es mejor ¿Cómo que no ves? Claro Estar desde Un poquito afuera Nos da esa comodidad De poder Hacer recomendaciones ¿Por qué? Porque estoy No estoy haciendo el código Yo estoy mirando Yo puedo hacer una recomendación ¿Qué va a pasar? Pues cuando cambiemos de roles Él me hará una recomendación A mí Y yo me enfoco En hacerlo como Yo creo que está bien Y voy a seguir Las recomendaciones De mi compañero De mi pareja ¿Ok? Este De eso se trata El extreme Digo El Per programming Que es una práctica De extreme programming Que hace rato Se vio en alguna otra charla Bueno Fue con la de César Mata Este Ok Entonces ya Dos programadores Un equipo Uno teclea El otro está Haciendo una observación Activa Para dar alguna recomendación Y esto Está haciendo que el código Se ha revisado Todo el tiempo Entonces por eso Es como una Este Un review Permanente Algunas aclaraciones En esto del Per programming Algunas aclaraciones Es por ejemplo La programación en pareja No se trata De que una persona Escriba Solamente Y la otra Solamente mire Como les decía Es una observación Activa Es una conversación Continua Hay feedback Continuo Si yo estoy tecleando O tirando líneas De código Con un Voy a poner un ejemplo Muy básico Perdonen por el Si hay gente muy técnica Ahí discúlpenme Pero para que sea fácil De entender Un ciclo Un ciclo While Probablemente Sea más óptimo Que un ciclo For O si no Si yo pongo varios If Y alguien me dice Pues te recomiendo Mejor el Depende del lenguaje Hay select Hay Este Which Switches Hay muchas opciones Para poder llegar A un solo punto Sin tener que pasar Por un If Else If Y así Es un ejemplo Muy básico Pero Pues es el que se me viene a la mente Y es válido O si estoy poniendo Una pantalla Con 21 cosas En un solo Panel Estaría buena Una recomendación Que me diga Oye Si son 21 Y es múltiplo De 7 ¿No te parece mejor Poner Un panel Tres paneles De 7 Para que se vea Un poquito más ordenado Ah muy buena idea Ya estoy diseñando Entonces Hay Claro que si Hay Pair programming También para diseñar Páginas O para hacer tema De interfaces De usuario Como este ejemplo ¿No? Pues es 21 Se va a ver súper chiquito Es incómodo Pon tres paneles De 7 O algo así Ejemplos como esos Pueden sobrar Entonces es una conversación Es una Un feedback continuo Una revisión continua Dado Algunos problemas Hay momentos En donde Los programadores Podemos tener Diferentes ideas Para resolverlo Y entonces El Pair programming ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace Es lo bueno de uno Lo mezcla Con lo bueno del otro Ejemplo Yo estoy viendo Cómo resuelve El problema Este Mi compañero Y digo Claro Qué buena idea A mí no se me hubiera ocurrido Uy Pero le haría esta mejora Y entonces El que está desarrollando El que está tirando líneas de código Dice Este A mí se me ocurre así A él no Está bien Pero eso que me acaba de dar de consejo No se me había ocurrido a mí Se lo voy a poner Entonces ¿Qué pasó? Pues que Una idea buena Se complementó Con la otra idea buena De nuestro compañero Y eso es lo que hace Que la programación en parejas De mejores resultados No se trata Y esto no lo puse aquí Creo Bueno No lo puse Este Antes de continuar No se trata de que Nos dividamos el trabajo Eso no es P-programming No es como Ah Pues hacemos dos personas Una Una misma tarea No Recuerden que es Un solo equipo de cómputo ¿Qué pasa hoy ¿Qué pasa hoy con el Pay programming en línea? Que da la tentación De como tengo mi computadora Pues Teclear algo O sea Es difícil Como Estar mirando a través de la pantalla Lo que hace otra persona Aunque bueno Si juegan en Twitch Seguro están acostumbrados Pero bueno Como que no me aguanto Las ganas de Solo mirar Como lo hace otra persona Darle algún consejillo Me dan las ganas De decirle Oye Pues tú síguele con eso Yo le sigo con otra cosa Ahí luego nos hacemos una review Que nunca pasa Entonces Hoy podría ser Este Un tema de Pues de aguantarnos Las ganas de De estar desarrollando Nosotros Y poder hacer este Pay programming Como debe de ser O sea Yo de observador Y la otra persona Desarrollando Y luego cambiamos los roles Muy bien Hablando de las aclaraciones Este Cuando Cuando dos programadores Mezclan esta Esta sabiduría Y este conocimiento Estas buenas ideas Al final de cuentas Pues Esta mezcla Lo que hace Es que El programador Cada uno De los programadores Se lleven el conocimiento Y las buenas ideas Del otro Por ejemplo Yo me llevo Como observador La buena idea Del que lo está haciendo Y le doy un consejo Por lo tanto El que está trabajando El que está dando Tirando las líneas de código Se lleva también El conocimiento Del consejo Que me dio mi compañero Al terminar el día O la hora O el tiempo Que usamos el peer programming Al terminar este tiempo Pues nos levantaremos Y nos iremos A otro lugar Sabiendo que sabemos más Lo que yo hice Más lo que me dijo el compañero O lo que a mí Lo que yo ya sabía Más el cómo lo hizo Mi compañero O sea Me llevo más conocimiento Y esto es una gran ventaja Muy bien Y finalmente Por aquí voy a poner esto De hide Para quitar esto Ahí está Finalmente Pues este diálogo Que se produce acá Ayuda a compartir conocimiento Y hablando de compartir conocimiento Vamos a Por este último punto Compartir conocimiento Nos lleva a una de las prácticas Más recomendadas Cuando usamos peer programming ¿Cuál es esta de las prácticas Más recomendadas? Pues usar peer programming Cuando Este Una persona va entrando ¿Ok? Y bueno Antes de llegar a eso A esta situación específica Y muy recomendada De usar peer programming ¿Qué pasa Cuando alguien les habla De esto A los Puede ser a los gerentes O incluso a los mismos programadores Pero comúnmente pasa Con los gerentes Pues que hay algunas preocupaciones Y estos son Como mitos Del peer programming Uno de ellos es Uy Vamos a hacer la mitad A veces pasa Por ahí lo tengo más adelante Que a veces pasa Se hace Podrían hacer la mitad Pero es Es prácticamente un mito No Van a ver que es muy difícil Que lleguen a eso Pero bueno Ese es un mito Los programadores Los programadores Hacen la mitad Del trabajo Bueno Eso No es así Ahorita van a ver Cómo es que funciona Este Otra cosa Yo hago mejor mi trabajo Concentrado Sin interrupciones Que alguien dándome consejos Nada Yo solito Yo solito Sé lo que hago Y me sale muy bien Eso Acabamos de ver Un ejemplo En donde Pues por más buenos Que seamos Siempre hay buenas ideas De otra persona Y estaría bueno Tomar en cuenta Que Pues Nos pueden Nos podemos mejorar Siempre Todo lo que hacemos Es como dicen Perfectible Todo lo que hacemos Puede ser perfeccionado Y mejorado Entonces Ahí Hay siempre buenas ideas Y finalmente Un texto Que sí Este Por ahí lo he escuchado La propiedad del código Pues No habría propiedad del código Y eso A mí A algunos gerentes Les puede parecer malo ¿Por qué? Pues porque está la frase De ¿Y a quién voy a castigar Si algo falla? Si hicieron Peer Programming Pues Los dos van a decir No Fue idea de él No Sí Pero tú lo tecleaste No Sí Pero Si me explico O sea Como Y sobre todo Si hay Peer Programming Entre varios Este No solamente Con mi mismo par O pareja Que voy cambiando Ahorita hablamos De esa promiscuidad Este Ahorita hablamos De eso De que podemos ir cambiando De pareja Cada rato Este Pero entonces ¿Y quién lo hizo? ¿Quién es el responsable De ese código? El que lo hizo El que lo revisó Lo revisaron dos Lo revisaron tres Entonces ¿A quién castigo? ¿No? Este Pero bueno Estas son de las cositas Que Que se pueden preguntar O se pueden crear Como miedo Al Al utilizar Peer Programming Esto es de los que De lo que les hablaba Una situación Una situación Para Usar Y muy recomendada Para usar Este Peer Programming Es En la curva de aprendizaje ¿Cómo que en la curva de aprendizaje? Claro Cuando llega una persona nueva Al equipo O a la empresa O al área Vamos a hablar del equipo Por lo pronto Este En lugar de darle un manual O de pasarle un Word De 400 hojas O de 80 O de 20 Este A que lo lea Antes de meterse al proyecto Pues mejor Digo si quieren Pueden darle el documento Pero ¿Qué les parecería La idea de Meterlo en par Con alguien Que va a estar trabajando Más o menos Codo a codo Es decir Al lado de él Si es de De Interfaz de usuario Pues haz Peer Programming Con el que está En interfaz de usuario Si voy a hacer servicios O microservicios Pues vamos a hacer Peer Programming Es tu primer día Pero vamos a hacer Peer Programming Este Con el que está Haciendo Los microservicios Entonces ¿Qué va a pasar ahí? Pues que El La persona va a estar trabajando Al lado de El experto Y lo va a estar mirando Va a decir Ok Voy entendiendo Puedo hacer alguna pregunta Y ya se ponen de acuerdo ¿Verdad? Comumente la respuesta es Claro que puedes preguntar Me vas a ayudar pronto Así que Prefiero que aprendas bien A que A que no sepas ¿No? Entonces Trabajar al lado De la persona experta Es muy 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 Pero muy recomendado Y así Tal vez Después de la comida Platicamos Estuviste como observador Durante un buen rato Y ya para terminar El día O antes No sé Llegamos de comer Y qué tal que yo digo Ok Ahora tú Trabaja con eso ¿Cómo resolvería? Ya sabes Qué estoy haciendo Ya sabes Qué estoy armando Los paneles Tú me recomendaste Los tres paneles Y apenas lo voy a empezar a hacer Y ya sabes De qué se trata Ahora vamos a cambiar el rol Ponte a programar ahí Y yo te estoy mirando Y eso genera también Más confianza Entonces una persona nueva Empezó a desarrollar El primer día No digo que ya Uy La curva de aprendizaje Pasó de dos semanas A un día Tal vez no Pero sí se reduce mucho Se puede reducir A días En lugar de semanas A días Ya sé de qué se trata Estoy mirando Estoy haciendo preguntas Estoy conversando Con el experto El experto Me está dando consejos Cambiamos de roles Ya sentí lo que es Pegarle al código Ya me dijo Si sí Si no Ya me dijo Que qué buena idea Tuve O sea Ya hubo Esta revisión Ya me dijo Que la regué acá O que debí cambiar Esto por esto otro Pero estoy aprendiendo Mucho más rápido Con las manos En el teclado Entonces imagínense Esta curva de aprendizaje Puede bajar Perdón Puede bajar De semanas A días Entonces Es una muy muy buena Recomendación Y esto sí Lo he Este Lo he muy bueno No yo como nuevo Pero sí en un equipo Con el que estábamos En un banco Acá en México Vivimos estas experiencias Y la verdad es que El resultado es muy bueno La gente que va llegando El equipo Este Meterla a hacer Peer Programming Con la persona A la que estaría ayudando En unos cuantos días Entonces es muy Este Es muy bueno Hacer esto Cuando alguien va llegando Entonces pues bueno Por eso está esta diapositiva Muy recomendado Hacer Este Peer Programming Cuando alguien acaba de llegar Ok Muy bien Aprovecho para decir Que también Se va contagiando De estas Prácticas Que pueden ser Buenas o malas ¿Verdad? Pero por lo menos Van a ser estándares Entonces ya es ganancia Ok Entonces de preferencia Que sean buenas Y ahí se van comunicando Las buenas prácticas El estilo de desarrollo Y demás También lo va adoptando Esta persona Que llega de observador Y si pasa también Que el observador Sabe mucho Y empieza a aportarle Mucho al programador Pero bueno Esto lo vamos a ver Más adelante Esta es una buena práctica Para achicar La curva de aprendizaje Y es muy buena Porque cuando la Cuando la empresa Tiene ciertos miedillos Este Podemos meter Esta práctica Solo para los nuevos Y entonces Como los gerentes Empiezan a decir Ah mira No es tan mala idea Parece que funciona La cosa esa Entonces eso Puede ayudar A que la práctica Sea más aceptada O incluso Aceptada Ok Muy bien ¿Qué sigue? Beneficios Elimina Por ahí voy a Silenciar esta cosa Ahí está Elimina Cuellos de botella Causados por la propiedad Del código Esto se explica Muy fácil Voy a parecer Estando pero Pero ¿No les ha pasado Que están en un equipo Y la persona Que hizo La encriptación De documentos Para guardarlos Encriptados Renunció Se fue Y ahora Como está Encriptando mal Los archivos Hay una falla Pues nadie Le quiere arreglar Y ahí está La falla Y no podemos Entonces hasta Optamos Incluso hasta Por agarrar Un camino Alterno Para no Tocar ese código Es como un código Como si le tuviéramos Este Pavor a ese código Pero no Es que ya se fue Y la verdad es que El que se fuera Buenísimo Pero ya no está aquí Entonces Pues a ver Quien se atreve A tocar ese código Y genera Un cuello De botella ¿Por qué? Porque no podemos Avanzar O no podemos Resolver Ese punto Y hasta he visto Cómo sacarle La vuelta Es hasta Con procesos Manuales Por Dios Santo Este Entonces Esos cuellos De botella ¿Qué pasaría Si esta persona Que está haciendo La encriptación Tuvo Hizo este trabajo En pareja Pues por lo menos La otra persona Sabe De qué se trata El código Lo ha visto No le teme A lo mejor Hasta lo conoce Le ha movido Porque en esos Cambios de roles Este no solo Ha mirado el código Sino que también Ha metido mano Entonces ¿Qué pasa? Pues que Cuando esta persona Se va Yo sigo trabajando Cuando yo lo voy A trabajar Tengo a otra pareja Que me está Mirando Viendo Que está trabajando Conmigo Como pareja Y que está tomando El código Y está tomando El teclado Está tomando El mando Durante ciertos momentos Del desarrollo Entonces Pues cuál es el problema Ese conocimiento Se va pasando De una manera Transparente Se va Se va Se va Como No sé Qué palabra Como la osmosis O sea Que se va Metiendo A través De las manos Del teclado Este Vamos obteniendo Este conocimiento ¿Por qué? Pues porque estamos Teniendo trabajo En pares Entonces ¿Qué pasa? Se va una persona Que sí lamentamos Que se vaya El experto Pero aprendimos Mucho de él Y no le tenemos Miedo al código Entonces No hay un cuello De botella Esto se genera Por una buena práctica Como es El pair programming ¿Ok? Muy bien Otro beneficio Pues Lo que les decía Hace un momento Los estándares Se comunican Más fácil Con las personas nuevas Otra vez El tema Del stand-opero ¿No les ha pasado Que llegan a un equipo Y como son el nuevo Pues lo hacen Como ustedes quieren Con su estilo Y entonces El código Luego ya no se parece Dos años después O dos meses después Cuando quieren moverle algo Ay Esto Batallo mucho No le entiendo Ese código ¿Por qué? Pues porque La gente va cambiando Y va metiendo su Va teniendo Estilos diferentes De desarrollo Este Y se vuelve Más difícil Comprender un código Entonces Trabajando en pares Vamos transmitiendo No nada más Lo que sabemos De solución De problemas Con código Sino De cómo Qué prácticas Tenemos Como equipo Y aunque estén Ahí escritas En un papel Y los veamos Todas las mañanas A veces no las hacemos Pero si estamos trabajando Y alguien nos está mirando Pues claro que Les voy a usar ¿Por qué? Porque probablemente El que me mira El que me está Haciendo Par O pareja Conmigo Pues me va a decir No, sí Esto Este No está siguiendo Algún estándar Acuérdate de esto Y hasta nos vuelve Más honestos Imagínense ¿No? Esto yo creo que Es la primera vez Que lo digo En este curso O taller O lo que sea Este Que podríamos Incluso hasta provocar Honestidad ¿Por qué? Porque nos están mirando ¿No? No nos sentimos observados Estamos siendo observados ¿Ok? Pero por alguien de confianza Pero observados Entonces ahí como que Sí les tengo confianza Pero no como para hacer Una cosa Mala Entonces me vuelvo Honesto O sale lo más honesto De mí No es que me vuelva Sale lo más honesto De mí Muy bien Esto también En las buenas prácticas Y tercero Pues entra a los programadores En el desarrollo Esta va a parecer Muy como De latigazo ¿No? Pero Pero no La realidad es la siguiente Sobre todo ahora Que estamos en línea Este Es muy Es muy frecuente Distraernos con cualquier cosa ¿No? Ah tenía que hacer el pago En el banco Y entonces me pongo A hacer el pago No digo que no lo hagan Solo digo que En un entorno Cuando estamos trabajando solos Es muy fácil distraerme Me pasó esto Traté de mandar un mensaje Ay Mensaje para el banco Y aparte vi el mensaje De Lula Y de No sé Entonces empiezo a contestar Y ya llevo Hora y media Y no me he centrado ¿Qué pasa? Pues que son las seis y media Ocho de la noche Y yo todavía estoy trabajando Y empiezo a odiar mi trabajo Y empiezo a llegar molesto A mi casa O sea A lo mejor estoy exagerando Pero créanme Son resultados del desenfoque Me ha pasado miles de veces Así que me consta Que cuando No me enojo Más bien me desenfoco Pasan muchas cosas No necesariamente positivas Entonces Cuando una persona Nos está mirando Pues como yo digo Ok Vamos a estar trabajando Tal vez El pago lo haga En la hora de comida Y me distraiga Lo que pueda En la hora de comida Y luego ya regreso Y no me lo tome Más bien No me pareció Que vaya yo atrasándome O que me faltan cosas Siento que avancé mucho Incluso cuando terminamos De trabajar en Per Programming Hasta llega uno Sale más cansado Porque dices Oye Es que estuve en friega O sea Aunque medio día No estuve en el teclado Estuve mirando Y el otro medio día Estuve en el teclado Me sentí un día muy pesado Y al día siguiente Cuando vemos En la daily O en alguna reunión O cuando vemos El trabajo realizado El día de ayer Nos damos cuenta Que fue bastante Hoy hicimos bastante O sea Que chidísimo No nos dimos cuenta Pero hicimos bastante Salimos a las 6 Llegamos tranquilos A la casa Descansamos O sea Hay muchas cosas Que van Este como cadenita Y que créanlo o no Este No solo Per Programming Cada cosa Hasta respirar Nos puede cambiar El resto del día Respirar profundamente Este El Per Programming Nos puede cambiar Ese resto del día Pero bueno No le hagamos Tanta publicidad No Este Para no exagerar Pero bueno Démosle el valor Que merece el Per Programming Entonces hay muchos beneficios Pero también hay problemas Y hay problemas reales Por ahí van a ver uno Con asterisco Y se van a acordar De algo que dije Hace un momento Pero bueno La química de las personas Existe O sea Tenemos nuestro carácter Nuestro temperamento Que a veces Es prácticamente imposible De cambiar Y hay momentos En donde Si tenemos una pareja Que no es nada compatible Pues podemos tener Algún altercado O sea ¿Qué pasa? Pues no volvemos A ser pareja Pero Pero mientras Trabajamos juntos Podemos generar Algún problema Y tal vez hasta Molestar al resto Del equipo Por nuestra discusión O sea Si se puede tener Este problema Puede existir Sobre todo Cuando hacemos pruebas Este Y tenemos Alguien Con mucha experiencia En testing Trabajando con un Con un tester Podría en un principio Ser algo complicado Ahora ¿Qué pasa? Simplemente Ya no hacemos pareja Con esa persona Pues tal vez Hagámoslo más Paulatinamente O sea Hagamos una pareja hoy Mañana no Pasado mañana otra vez Y así poco a poco Vamos agarrando Como confianza Y se va Se va diluyendo Esta Las molestias O los altercados Que se tuvieron En un principio Muy bien Entonces Si pasa La química De las personas Siguiente Emparejar a personas Junior Con muy expertas Salvo el caso De que alguien Acaba de entrar Al equipo Que es muy recomendado Hacerlo Cuando ya estamos Trabajando Y empezamos a usar Paid Programming Y hay alguien Muy experto Este Es más como un tema De enseñanza Que de Paid Programming Y entonces La persona que sabe menos Dice Que padre Estoy aprendiendo Y la persona Que tiene más experiencia Llega a sentir Que el Paid Programming No le está dejando nada Porque todo el tiempo La otra persona Solo estuvo de observador Entonces Podría haber Algún problema Este No digo que sea seguro Podría haber algún problema Igual con la química El punto 3 Emparejar a personas Con el mismo dominio Y estilo Es el único caso Si es que existe Pero es el único caso En donde Se estaría perdiendo Digamos La mitad De lo que se pudo haber hecho ¿Por qué? Pues porque son Casi clones Esas dos personas Casi piensan igual La persona Que estuvo desarrollando No tiene ningún feedback De la persona Que está observando No porque no sepa Sino porque piensa lo mismo Lo haría igual No, yo lo haría igual Imagínense Yo de observador Yo lo haría igual Ah, qué bien Ahí yo pondría Exacto Yo pondría eso Ah, vas a subir Claro, claro Esto debe estar arriba Sí, sí No hay ningún consejo O sea, está bien Cambiamos de rol Y ahora yo Mirándolo O trabajando Y digo No, sí No me ha dicho nada ¿Y qué pasa? Pues que tal vez Ese fue el único caso En donde nos hubiéramos Separado Trabajado cada quien En su equipo Y hubiéramos hecho El doble Pero por eso Le puse un asteriskito Ahí ¿Cuántas veces Nos hemos topado Con alguien Que tenga El mismo dominio El mismo estilo Y prácticamente Que sea En temas de solución De problemas Mediante código Igual que yo Es muy, muy raro Muy raro O sea, no A mí no me ha tocado Ni verlo, eh Ni verlo en otros No me ha tocado Por eso es que Esta posibilidad De que estemos Realmente Desperdiciando Medio Mediodía O que podemos Haber hecho el doble Este Eso Es como una falacia Es un mito Porque no encontramos Personas Igualitas Muy bien Y finalmente Problemas De comunicación Esto no es química Es comunicación Yo puedo ser muy gracioso Pero si en mi Forma de ser gracioso Puedo ofender A otra persona Esto Ahí por ahí Se me desconectó La cámara Este Bueno Voy a seguir hablando Si por ahí En mi estilo De De hablar La comunicación Es un poquito Compleja Podemos tener Algún problema De comunicación ¿A qué me refiero Con compleja? Bueno Pues no sé Este En recalcar Algo Cuando está No sale Como yo quería Y decir Uy Ahí lo hiciste mal Y sin Sin mala intención Simplemente Pues me pareció Decir La verdad Y la verdad Es que pues Creo que lo hizo mal Entonces no hay Ningún problema No es un problema No es algo Que tengamos que resolver Pero Es un tema De comunicación La persona Es muy estricta La persona Dice Con mucha Facilidad Uy Que torpe A lo mejor Sin malicia Es raro Es raro Pero es un ejemplo Medio extraño Pero a lo mejor O en lugar De decir Torpe Usa la palabra Bobo La usa muchas veces Y puede llegar A ofender a alguien Pues que le digan Bobo ¿No? Entonces Eso puede ser Un problema Que es Más de comunicación Que de Que de otra cosa ¿No? O sea No es un problema De De química Sino de comunicación Muy bien Vamos a continuar Marcelo Sí Marcelo Cámara principal La que tiene el fondo De la librería Está funcionando Pero la otra no Solo va a ser el fondo De la librería Para que sepas Ok Sí Se me Desconectó La camarita Y ahorita La vuelvo a conectar Pero bueno Vamos a seguir acá Que esto es lo importante ¿No? Este Técnicas Técnicas De Este Per Programming Per Programming Tiene Varias técnicas Como 7 o 8 Pero vamos a tocar Dos que son Las más famosas Piloto y navegante Me voy a ir muy rápido Ahí Porque es la que Todos conocemos El piloto Toma el teclado Y comienza A tirar líneas de código Mientras está Este Desarrollando O tirando líneas de código Lo que hace es Hace una pequeña Y breve narración De lo que está pasando No No dice aquí Pongo un if Abro paréntesis No, no tanto Más bien Es Voy a preguntar Si es este Mayor a cero O menor a cero Y pum 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 Teclea Ahí De la manera que le quiera Eso es lo que estaría diciendo No Porque la otra persona Lo está viendo No tiene que dictar Lo que está tecleando Simplemente decir Qué es lo que va a solucionar Me voy a conectar A tal servicio Voy a enviar El valor más alto Encontrado Etcétera ¿No? Y el navegante El navegante lo que hace Es estar Pues obviamente Observando Prestando atención Al trabajo que realiza La persona Que es el piloto Y lo puede guiar En la dirección correcta En el sentido de Bueno Este servicio Que estás llamando Creo que ya hay uno más nuevo Por ahí me enteré Me llego de chisme Si quieren Pero me enteré Que el servicio Es el servicio 2 No el 1 Por ejemplo ¿No? Entonces por ahí Lo va guiando Esa es la más conocida Y hasta ahí lo voy a dejar Piloto y navegante Esta es muy buena Y no es tan conocida El taxista Y el cliente ¿Qué pasa acá? Bueno El taxista toma el teclado Y Espera a que el cliente En lugar de que El taxista sea el piloto El que toma el teclado Sea el piloto Que va diciendo ¿Qué estoy haciendo? No Es el cliente El que le va a decir Al taxista ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que va? O lo que debe de hacer Y Y el taxista lo hace Ejemplo La persona que está como cliente Estaría diciendo Ahora Conéctate al servidor tal Ahora Manda llamar Los microservicios De No sé De cambios Este Haz un ciclo Para sacar la propiedad Llamada X O edad Saca Haz un ciclo A las propiedades Del Objeto Busca la La propiedad de edad Y Y la guardas En la variable En algún lugar La guardas En una variable Que sea global Porque la vamos a usar En varias funciones Y ya El cliente no le va a decir Algo como A ver Vete a la línea 5 Y ahí pon Var X Igual A 1 Eso no va a pasar Eso no es Lo que hace El taxista y cliente Tampoco el piloto y navegante Lo que hace el cliente Es solamente decir Pon la variable Global No le va a decir Pero sácala Ponla arriba Antes de la función Una línea antes O sea no Y apuntando ahí Con el dedo Aquí en la línea 5 No, no, no Esto es simplemente Que tu variable Saca Ponlo en una variable Que sea global Metes la edad Del objeto Y ya Eso es lo que Tendría que decir Este Un buen cliente Y el taxista Lo que hace Es estar solucionando Todo lo que le dice El cliente Esto puede pasar También Y es recomendado En el ejemplo Que les comentaba De una persona Recién llegada Utilizar esta técnica Cuando es Poder usar Piloto navegante Cuando el piloto Es el experimentado Y mezclarla Con taxista cliente Cuando el nuevo Integrante del equipo Es el piloto Que se vuelva Piloto navegante Cuando yo El experto Estoy al teclado Y taxista cliente Cuando el nuevo El nuevo Este integrante Del equipo Está al teclado Y así yo le voy diciendo Resuelve esto Resuelvelo así Conéctate así Y él sabrá Cómo lo hace O sea si pone un if Si pone en la línea 5 Si no sé Si le pone punto y coma Inmediatamente Si pone un espacio Si no sé Eso lo va a resolver El nuevo integrante Del equipo Ok Que en este caso Sería el taxista Y esta práctica Es muy buena Este Que estar Y es más dinámica Porque el observador No se queda esperando Hasta encontrar Una manera De resolverlo Sino que Está todo el tiempo Hablando Aquí la pregunta es ¿Qué pasa si el taxista Sabe cómo resolverlo Y se le ocurre Cómo resolverlo? Bueno Pues pide cambio de rol ¿Puedo ser el cliente? Claro Se vuelve el cliente Y dice Ok Ahí la idea es Conectarnos de esta forma Hacer un ciclo No sé qué Y mandar traer Encriptar O quitarle los espacios De los lados O usar el trim Etcétera ¿No? Ahí Las ideas del taxista Tienen que ser descritas Siendo cliente Pide el cambio de rol Y aporta sus ideas O sea Aquí el taxista Nos dice Bueno Tú me acabas de decir esto Pero voy a hacer esto mejor O sea No Ahí tendría que cambiar el rol Y pedirle al taxista Que haga ese cambio ¿Ok? Van a decir Ah Esto es medio aburrido ¿Cómo puede ser Que estemos trabajando De esa forma? La verdad es que Funciona Funciona Y Antes de irnos a la dinámica Vamos a A participar De hecho Por ahí Hay un zoom Este Abierto ¿Por qué por zoom? Pues porque Tenemos que hablar Y va a ser medio complicado Hacerlo de esta Como estamos actualmente Entonces simplemente Antes de entrar al zoom Por ahí Si lo pueden ir Ya Se está mostrando en pantalla Este A cuál zoom pueden entrar Yo ya estoy ahí Ahorita lo pongo Maximizado en pantalla Para que todos lo puedan ver Este Participen en zoom Los que quieran hacer Esta pequeña dinámica Es una dinámica No van a programar Este Es bastante sencilla Y es para experimentar La calidad De hacer algo En parejas Eso es lo que van a experimentar Pero bueno Antes de hacer esto Digo Pueden entrar al zoom ¿Cuál es la regla Para intercambiar roles? Lo dejé abierto Porque Pueden ser varias Puede ser Este Simplemente Cada media hora Nos cambiamos el rol Cada que acabemos Cada que acabemos Una función Que se me hace muy poquito Pero bueno Cada que acabemos Una función Cada que acabemos Este Una validación En una pantalla Cada que hagamos Un No sé Que nos vayamos a break O por petición De Yo puedo cambiar Así Ahora yo Ustedes se ponen de acuerdo La pareja se pone de acuerdo No hay una regla Que digan Esta es la La regla general Y así debe de ser ¿Ok? Entonces El mismo equipo O la misma pareja Es quien pone Las reglas Para cambiar de rol ¿Ok? Muy bien Pues nos vamos a ir A las parejas Antes de esto Voy a Este A darle un escape Para ver que tanto Nos falta Muy bien Nos vamos a ir a trabajar A las parejas Por acá Este Voy a Abrir el zoom Si es que ya está ¿Ok? Voy a Voy a ver un poquito La pantalla Este Edwin Porque estoy Un poquito Perdido Ya está Ok Ahí estamos Ahí se ve Qué interesante Se ve esto Muy bien Este Vamos a Vamos a transmitir Solamente una pantalla Por favor Esa Ajá Lo que hago Aquí un pequeño cambio Muy bien Muy bien Pues vamos entrando Al zoom Este Y Ya con eso Vamos a cerrar aquí Ya Vamos otra vez en pantalla Tengo un desastre acá atrás Por eso uso mucho Estos fondos ¿No? Muy bien Pues vámonos Al zoom Estoy ahora Acá Y voy a maximizarlo Para que esto sea Lo que se ve En pantalla Voy a maximizarlo Muy bien Pues ok Vamos a trabajar Este Nosotros Haciendo Estas Este Pues pares ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues algo que ya saben Que es lo que voy a hacer Voy a mandar Hacer algunas Este Breakout rooms Uno, dos, tres Ahí está Con cinco tenemos Para irnos Diez personas Te recuerdo Compartir el documento Antes de enviarlos Ajá Claro, claro Ahorita voy a crear Este Un Un room Y voy a Compartir Compartir Que es esto Ahí Voy a compartir un documento Y en este documento Vamos a trabajar ¿Qué vamos a hacer En este documento? Bueno Primeramente Voy a poner esta Para que lo veamos Este Primeramente vamos a ir A la liga Que les voy a pasar Vamos a seleccionar Un slide Que esté libre Colocamos nuestro nombre A la liga Marcelo Bueno Hemos perdido el momento Con la inconectividad Con Marcelo Permítame recuperarla Gracias Estamos tratando de solucionar nuestras dificultades técnicas, por favor no se retire, ya vamos a empezar la dinámica. Gracias. 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 Creo que estoy de vuelta. Listo. Perfecto. Bueno, pues, por ahí se me desconectó esto, una disculpa ¿qué voy a hacer? voy a mandar la liga al chat sí espero que me puedan escuchar por el stream yard porque si no se va a oír como un eco, entonces tengo que tener el mute acá en el zoom entonces mando acá la liga mando acá la liga y vamos a trabajar en unos cinco rooms más o menos, estaríamos dos participantes lo cual es perfecto, si alguien se queda solo, pues por ahí me dice Marcelo, ¿puedes compartir en la pantalla del zoom por favor? claro, como me salí ya ah, qué bueno qué bueno ahí está ok, entonces como estoy compartiendo la pantalla al momento de irme al zoom, ya estamos viendo qué es lo que está pasando de este lado muy bien, pues habemos ahí algunas cinco parejas, ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, vamos a entrar a esta página vamos a enviarlos por algunos yo creo que cuatro minutos vamos a hacer esto más cortito y unos 15 segundos de regreso está perfecto, muy bien muy bien, pues entonces este, vámonos y yo me voy a meter a una de las de los rooms este, todo el audio está siendo a través de de stringyard entonces ahorita me meto a uno de los de los rooms para seguir este, para mirar qué es lo que qué es lo que estamos haciendo y en qué en qué página estamos recuerden entrar al documento las dos personas elijan una misma diapositiva ok muy bien y solo falta una persona por entrar mientras voy a entrar yo a esta a esta habitación a verme un momento ¿verdad? ¿verdad? Gracias. Ok, ya Marcelo regresa con nosotros, él está dentro de uno de los rooms, ya salió, salió muy efusivamente de uno de los rooms, lo vieron ahí sentarse. Ya, perdón. Ok. Vamos a poner aquí a esta persona en el room 3. Y mientras que lo que voy a hacer es entrar aquí a la presentación, por ejemplo aquí hay algunas personas, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la idea es traducir este texto al inglés. Ok. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí. Ok, bueno, la intención es que puedan abrir su micrófono para que conversen y lleguen a una sala. Por ejemplo, acá está Gloria. Alguien en la diapositiva 4 puede entrar y acompañar a Gloria. Ok, yo estoy con Ricardo y Camilo. Ricardo o Camilo, ¿en qué diapositiva están? Hola, en la 4. Ah, en la 4. Hola, Camilo. Acá, hola. Está, está, entiendo que están en la 4, perfecto, vamos allá. La 4 puede entrar. Ok. Bueno, aquí en la 4 está Gloria y Edna. ¿Carlo o Camilo, en qué diapositiva están? En la 5 o la 1. Ah, en la 4. Hola. Les pido a las personas que están conectadas con Zoom y con Twitch que pongan Twitch en silencio. Y ustedes van a tener un video con un delay en Twitch de 5 segundos. Entonces, concentrarse en el video de Zoom. Ok, ok. Bueno, ahorita terminamos ya esta primera. Obviamente tuvimos algunas dificultades y de esto se trata. O sea, yo no esperaba, vamos a maximizar esto solo para seguir viéndonos. De esto se trata. No esperábamos a la primera sacarlo bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, conversemos un poco. Abramos micrófono, cuando lleguemos ahí al par, decidamos a qué diapositiva nos vamos. Ah, me voy a ir a la diapositiva 1, me gusta más la 3, por alguna razón. Todas son iguales. Pero ustedes decidanlo. Vámonos a la 4. Ok, vámonos a la 4 o a la 5. Pongamos los nombres y hagamos la traducción. ¿Quién empieza? Ah, decidanlo así rápido. Empiezo yo. Ok. Empiezo a hacer una pequeña traducción y la otra persona me dirá, uy, esto se, yo he oído ese término así. Yo he escuchado este término así. Como se van a dar cuenta, el texto, el texto es una foto, entonces no pueden seleccionar y mandarlo al traductor de Google. Y esto obviamente es parte del, parte del juego, ¿no? Entonces, vámonos, vámonos otros minutillos por ahí para hacer este experimento. Y ahora ya con este pequeño, ah, ok, sí, ya fui, ya hubo ahí algún tropiezo. Incluso yo por ahí tuve que seguir corriendo algo. Este, y intentémoslo de nuevo, ¿vale? Bien. Les recuerdo el audio está como un poquito por Twitch. Muy bien, vámonos a, de nuevo, decidan quién empieza y a traducir. Es algo sencillo y veamos la calidad de la traducción. Ahí están. Marcelo, recuerda dejar dos personas en esta, en esta sesión de Zoom para que veamos el trabajo de ellos. Ok. Ahorita se están yendo a alguna sesión. Voy a entrar, por ejemplo, a esta sala, la sala 2. Todavía falta que se, que se unan algunas personas. Bueno, aquí. Ya se hizo esta otra sala. Vamos a ver cómo, vamos a ver cómo les va. Me voy a ir con ellos. Un ratito. Vamos a ver cómo les va aquí a este Karen y a Diego. En qué, en qué diapositiva eligen. Hay muchas. Pueden decir las siete, la cosa. Escogimos las seis. Las seis. Voy para allá. Aquí está. Estamos en las seis. Y, este, vamos a ver. Esto va a quedarse grabado. No es que los presione. Pero, bueno. Este, vamos a poner esto aquí para poder vernos cómo es que está sucediendo esto. Pues, ya, ya en vivo, ¿no? Adelante. Decidan quién empieza. Y, vamos a ver qué recomendaciones da la otra persona. Voy a poner yo el mute aquí. No sé, podemos compartir pantalla y vamos revisando la otra opción. Ok. Por ejemplo, Diego, por ahí está diciendo, bueno, vamos a compartir. Esa es una buena idea. Entonces, o la dividimos. Los alcanzamos a escuchar, Marcelo. Ah, bueno, también. Ah, perfecto. Son cuatro párrafos. Sí. Es cada dos. Ok. La intención es que uno vea lo que la otra persona hace. ¿Qué pasó en este experimento? Que se querían dividir el trabajo. Y eso no es pair programming. Eso es simplemente hacerlo entre los dos. El pair es ver cómo. ¿Qué sigue de It's a Really? ¿Quién diría qué sigue? Porque la palabra es ganga. ¿Alguien sabe cómo se dice ganga en inglés? ¿Qué pondrían? ¿Qué pasa si te atoras? ¿Qué harías? ¿Le pondrías tres puntos y después dirías, dijo el hombre, traducido? Es como decir, ¿está en serio? Que la promoción. Pues, escríbelo. Porque estamos a 43 segundos y no hay nada, ¿eh? Y esto pasa. Esto pasa en vivo y esto pasa en las empresas. Ahí hay algo. Ya es ganancia. Ok. 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 ¿Qué opina la otra persona en estos últimos 10 segundos de eso que acaba de escribir? Ok. Bueno, vamos a salirnos un momento. Ok. Maximizo nuevamente. ¿Qué pasó? Yo me metí a una sala donde estaban dos personas y por ahí tuvieron alguna, este, algunas ideas de cómo mejorarlo, de qué palabras utilizar. Pero, pero sí, como que nos trabamos un poco y la otra persona se queda pensando en, ay, pues, pues, resuélvelo, ¿no? Y así pasa. Esto son, esto que estamos viviendo son los primeros pasos del, del, del pair programming. Ahorita vamos a dar tal vez unos ocho minutos. Cuatro es bien poquito. Y la intención es dar poquito para, la intención es dar poco tiempo, pues, para ver cómo, en qué, en qué estamos cayendo. ¿Estamos dividiéndonos el trabajo o estamos mirando lo que hace el otro y aportándole algo? La intención es lo segundo. Mirar lo que hace el otro y aportarle. No, no, la intención no es, ok, párrafo uno tú y yo párrafo dos y que nos quede como nos, nos deba de quedar. Eso, eso no es pair programming. Eso no es estar trabajando en pareja. Eso es simplemente hacerlo entre los dos. Dividir trabajo. Y eso probablemente ya se ha hecho. Entonces, tal vez la encuesta de Menti cambie luego que veamos esto. Entonces, vamos a hacer otro, otro, vámonos, vámonos de nuevo para que la gente que, que vea esto ya grabado, pues, vea cómo vamos evolucionando, ¿no? Y los problemas que tenemos, para que no, no se asusten de, ay, es que el pair programming no funciona. No, miren, esto sí pasa. Tenemos estos accidentes. Bueno, no son ni siquiera accidentes. Estamos aprendiendo. Muy bien. Bien, ahora nos vamos a ir por un poquito más de tiempo, ya que tenemos más, un poquito más de feedback. Vámonos ocho minutos. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto, por ahí, por ahí se intentaron copiar y pegar. Seguro no se va a poder. Pero, bueno, vámonos unos ocho minutitos. Y ahora sí, veamos a dónde llegamos en esta, en esta última, este, dinámica. Y ya de ahí regresamos a charlar a la sala principal. Vamos a ver cómo nos va de este lado. Ok, por ahí nada más se quedó el UDI, pendiente. Marcelo, aún nos faltan 40 minutos de charla para que sepas. Mande, perdón. Nos faltan 40 minutos de charla para que sepas. Ah, sí, está bien. Voy a dejar este aquí por si alguien entra acá, este, mandarlo alguna a esta sala, por ejemplo, que solo tiene a José Molina. Y si se tarda mucho en entrar, pues igual lo muevo a otra sala. Vamos a hacer un experimento. Vamos a enviarlo aquí a la habitación, al espacio 4. Vamos a enviarlo al espacio 4 a ver qué pasa si tenemos tres personas allá. Ahí está. Ahí está. Y vamos a entrar a esa sala. ¿Qué es T-R-U-T-H? ¿Cómo? T-R-U-T-H. ¿Qué es T-R-U-T-H? ¿Qué es T-R-U-T-H? ¿Qué es T-R-U-T-H? ¿Qué es T-R-U-T-H? Aquí la persona que esté viendo este video se preguntará, bueno, ¿y por qué hay tres personas? Se puede. Se puede. No es lo más común, pero se puede. Hacer un pair de tres. Es. T-R-U-T-H. T-R-U-T-H. Y ahí puede ser coma de continuous. Ahí está. T-R-U-T-H. Pero ¡el continuo es tan pasado. Continuos. No sé, el pasado de continuo. ¿Continuó es el verbo en inglés? No sé. No sé, encontrará una compra mejor. Pero es que dice no se encontrará. No, no, no. El de él continuó. Ah, no. Aquí me falta uno. No sé cómo se dice continuar. Continuó. Porque tenemos una persona más, por ejemplo. ¿Qué opina Juan José? Es con Continu. Ahí está. ¿Qué? Continuó. Es con... Te voy a mandar por Zoom. ¿Estás viendo la pantalla? Ya lo escribí. No, estaba viendo tu... Estaba viendo el Zoom. Ok. Ahora vamos a ver quién está en... Vamos a ver quién está en la pareja en el cuarto número 5. Vamos a entrar allá. A ver cómo les va. Ok. ¿En qué diapositiva están ustedes? A ver, vamos a ver. Aquí hay Ricardo. ¿Con quién está? Aquí. ok estamos acá en la sala 5 a las 5 pasada ya te miró el sapin lópez ya está de vehículos no nos están diciendo que es un carro, pero pues podemos poner este vehículo ¿cómo es? ¿vehícos? ¿vehícos? ¿with? ¿nostalgia? ¿tienes la traducción? No, la intención es esa, lo digo, digo esto, que se sepa, está a propósito, hay muchas palabras complicadas para que la otra persona opine o se tenga que ir al traductor. Acabándolo sería Long y agregar ING. Ah, ok, Long, ya aprendí una palabra. Ok. Bien, pues aquí estamos viendo, este, cómo estamos aprendiendo las dos personas de lo que, los consejos de lo que la otra persona le comenta, ¿no? Entonces, de esto se trata. Por ahí nos está quedando un minutito, este, pero está excelente. Escribe PRI, LAG, 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 LAG. Vamos. Ah, sí. Aun. Aun. з, Aun. aquí estamos por terminar el tiempo sería como abajo 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 va a ser acerca como poco más sería como abajo a poco aquí Ok. 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 Ya estamos acá de nuevo. Marcelo, Marcelo, no estás presentando, no estás compartiendo pantalla para que sepas. Sí, no, pero no sé por qué no me puedo ver en pantalla, no se ve como una pantalla negra. Bueno, tenemos de nuevo inconveniente con el origen. Ya se está conectando de nuevo, Marcelo. No sé por qué me marca que el browser no puede ver mi cámara, pero no importa. Lo importante acá es la experiencia que estamos teniendo de cada una de estas cosas y a mí me gustaría que después de lo que vivimos acá en el Zoom pudieran unirse acá a la conversación. No sé si Edwin puedes mandar la invitación para que puedan subirse y nos compartan un poquito qué fue lo que lo que vivieron. Digo, yo vi lo que pasó con un par de equipos, pero pues qué pasó, cómo lo dirían ellos. Entonces la invitación está a que se suban y aprovechen que pues no, por ahí tengo problemas con la cámara y poder ver personas acá hablando de qué fue lo que vivimos. Pues cómo, cómo experimentamos esta idea y cómo experimentamos, qué resultado tuvimos, qué pasó de la primera iteración, qué pasó en la segunda. Estas dinámicas la verdad es que son, dejan mucho aprendizaje en las personas que las practican y lo interesante es pues tener algún tipo de feedback. Voy a ir cerrando el zoom, por ahí me está marcando un problema con zoom. Creo que es el que no te deja prender la cámara y no te has compartido pantalla. Sí, no, no, ahorita vamos a ver. Ah, lo que puedo hacer es... Claro, lo que puedo hacer es esto. Ok, sí, no, tampoco puedo compartir video por zoom, pero bueno, no importa. Ahí ya el total, el video me jugó una pasada, pero vamos a ver que, este, cómo, cómo participamos acá en, este, pues en vivo, ¿no? No sé si, si por ahí alguien se subió. No, todavía no tenemos a nadie, pero los invitamos a que se conecten. Voy a compartir de nuevo el link. Ok. Queremos que se denomen acá a la conversación. Ok. Los invitamos a que se conecten en el, en el Steam Yard y podamos subir, subir ahí. Yo, mi video ya, dice, falló la cámara y ya no, no hay manera de que yo proyecte. Este, pero bueno, vamos a, 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 a conversar si gustan subirse a través del Steam Yard. Ya, por ahí ya se publicó la, la liga, este, para, para poder tener ahí, este, alguna, alguna conversación, alguna charla. Marcelo, ahora no se nos ha unido nadie, pero yo te quería preguntar. Ajá, dale. ¿Cómo, cómo, cómo identificar cuál es mi rol dentro de, 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 del pre-programming? O sea, cuando, ahorita que vi haciendo el ejercicio, de pronto las personas no se pusieron de acuerdo en, en quién iba a ser el, el, el copiloto, el navegante o el taxista o el cliente. ¿Esa conversación se debe tener antes? Esa conversación es, eh, imposible no tenerla. Por ejemplo, acá, este es un experimento que probablemente puede pasar, que el tiempo, eh, los minutos corran y no nos pongamos de acuerdo. Realmente puede pasar. Ahí, por ahí, eh, voy a quitar el, tengo un audio doble. No, no, no eres tú, eres, es la persona que ingresó, le solicito por favor que ponga en mí, eh, el Twitch, para que no tengamos fila. Ah, ya, perfecto. Bueno, ¿qué, qué puede pasar? Este, puede pasar que empiezan a correr algunos minutos y no nos pongamos de acuerdo, pero, en la realidad, cuando estamos frente a, frente a un producto que estamos desarrollando, este, no nos quedamos mirando unos a otros durante mucho tiempo. Realmente, eh, tomamos una decisión hasta llegar a, a decir, pues, yo empiezo y yo voy con esto. Yo sé cómo arrancar el, eh, este, no sé, eh, un proyecto desde cero en el NetBeans, por ejemplo, o si están usando Gnode o algo. Este, tengo la información para iniciar el proyecto. Entonces, uno, uno arranca. No hay como algo, eh, este, predefinido. Se ponen de acuerdo ahí y, y arrancan. Así de, digamos, así de sencillo. Ok. Solo una conversación. Eso, sí. La conversación prácticamente es imposible no tenerla. Por aquí tenemos a, a, a Brian. ¿Cómo nos fue, Brian? ¿Cómo nos fue, Brian? ¿Cómo nos fue, Brian? Si anda por ahí, Brian. Ahí, ahí estás, estás al aire. Ok. Tiene como problemas con el audio. Yo creo que sí. Lo mismo CTR también tiene problemas con el audio. Ok. Bueno, pues hoy, hoy fue el día. Pero, este, lo interesante es que, este, estas prácticas y estas dinámicas son, eh, verdaderamente poderosas. Eh, tener una revisión continua. Yo creo que es una de las mejores ideas. Y, prácticamente, cualquier, eh, nivel medio o alto, este, incluso como equipos, eh, tenemos una, una, y encontramos una ventaja al tener una revisión continua. A veces, tenemos como el miedo de, uy, pero si reviso continuamente, ¿a qué horas trabajo? Este, peer programming, es una práctica en donde revisas y trabajas. Y, otra pregunta que se me ocurre ahí es, eh, en tu experiencia, eh, ¿cuál es el mayor tiempo que le puede tomar una persona novata comenzar a producir código de calidad acompañado con una persona senior o de mejor, de más experiencia? Es, es, es casi inmediato. ¿Por qué digo casi inmediato y no inmediato hacia la primera? Este, porque, en cuanto empieza a trabajar con esta otra persona, con, vamos a llamarle con el experto, nosotros tenemos una, eh, los nuestros primeros resultados. Y estos primeros resultados, pues, la verdad es que son, este, ya no, el producto no lo hizo la otra persona. O sea, yo no puedo decir, ah, es que el experto fue el que, eh, es el que sabe, el experto fue el que hizo la, este, el producto, el experto fue el que generó cosas, ¿no? Fuimos los dos, eh. O sea, no, no hay manera de decirlo de otra forma. Fuimos los dos. Bueno, una pregunta que se me ocurre aquí también es, en la, en cuanto estamos estimando, que, eh, cómo deben tener en cuenta eso, cómo afecta esto la estimación en el momento de hacer el plan. Claro, este, al principio se hace exactamente igual, al principio, ¿por qué? Porque no hemos todavía lanzado la práctica de petrogramming. Se va a ir refinando con el tiempo, nos vamos a ir acercando a una mejor estimación, cuando veamos cuántas cosas sí estamos, sí estamos terminando en, a cómo va pasando el tiempo. O sea, cuántas cosas sí estamos terminando, a cómo va pasando el tiempo. Perfecto. Estoy pidiendo a la gente que participe a través del chat con preguntas, si tienen preguntas, las pueden hacer, yo se las transmito a Marcelo. Marcelo, mientras que la gente nos pregunta, cuéntanos un caso de éxito de, 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 alguna de tus clientes, alguna de las que, alguna empresa que hayas acompañado, algún equipo que hayas acompañado, que hubieran tenido una, una mejora marcable y cómo medir esa mejora, cuáles métricas utilizar. Mira, las mejores experiencias, como lo comenté hace un momento, fueron la idea de hacer esto cuando una persona se integra al equipo. Cuando una persona se integra al equipo, este, por ahí, esto, hay, hay una parte de, 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 del mob programming, pero bueno, cuando una persona se integra al equipo, el, la mejor forma de, de que tome partido del equipo es haciendo pair programming con la persona más cercana a la que va a trabajar. Esto nos pasó en un banco, en el banco Scotiabank, este, estuvimos trabajando, no, bueno, entraron algunas personas nuevas al equipo y lo primero que hicimos fue, este, hacer esto del pair programming. Fue un poquito un accidente porque no llegaba el equipo de esta persona, o sea, la persona llegó y todavía no le asignaban su, su equipo de cómputo, su laptop, para acabar pronto. Y, entonces, lo que hicimos fue, pues, trabajar en par con otra persona que sí, obviamente estaba ya establecida ahí, ya tenía trabajando un año, un par de años. Y esta persona le enseñó y el resultado fue increíble. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a repetir eso. La idea es repetir estas buenas prácticas, este, cuando las cosas salen bien, pues, hacerlo nuevamente. Y eso fue lo que nos dio, este, un buen resultado, pues, fue justo ahí, fue justo ahí, en aplicar estas prácticas cuando la persona va llegando, cuando son, cuando son nuevos, ¿no? Así de, esa fue para nosotros una de las mayores, este, no sé si llamarlo éxitos, porque tanto como éxito, no lo sé, pero, pero fue, fue para nosotros el, esto funciona. P-Programming funciona. ¿Por qué? Porque la curva de aprendizaje se aplanó muchísimo. O sea, fue, y aparte fue increíble, ¿no? O sea, el, el estar trabajando con, este, con personas que estén comprometidas y que están apoyando al, al, al equipo completo, este, esto es muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿Motrogramming sería la evolución de P-Programming? Totalmente. De hecho, justo hoy, hace unos momentos, este, nos fuimos tres personas, hubo una tercera persona en un, en una pareja. Y esto es normal. Es normal que un, que, que el P-Programming no necesariamente se haga con dos personas. O sea, es lo más normal. Pero, pero si hay una tercera, vamos a suponer el caso de que llegaran, este, dos personas a, a, al, al equipo y las dos le van a ayudar al rol de, este, construcción de APIs, por ejemplo. Y en construcción de APIs, solo hay una persona. Entonces, ahí estarían teniendo que trabajar con esa única persona, las otras dos. Es decir, harían, pues, como se dice coloquialmente, un trillo. Y el Motrogramming, cuando hay un problema en donde prácticamente nadie tiene una respuesta que, que, que parezca funcionar, pues, hacemos como coloquialmente se le llama, echarle montón y nos vamos todos contra ese punto. Tenemos ya, nos acompaña acá Brian y Ricardo. No sé si pueden habilitar sus micrófonos y nos, para escucharlos. Hemos tenido problemas de conectividad hoy. Brian. Hola, hola. Hola, Brian. Ah, ahora sí me escucha. Sí, perfecto. Ricardo. Sí, acá también. Dale, Brian. Bueno, he entrado con el compañero Ricardo, pues, parece un buen compañero. Sentí que también pude hacer mis aportes, ¿cierto? No sé qué pensaría él, considero que él, pues, es un, está entendido, pues, como en el tema, el estado inglés, o bueno, más de personas que yo conozco. Y, pues, nada, me pareció muy buena esa metodología, porque digamos que, si él tenía algún error de ortografía, pues, de pronto no captó, ¿cierto? Yo se lo podía retribuir y decirle, Ada, por aquí pusiste una palabra en español, ponela en inglés, ¿cierto? Que son cosas que normalmente le pasan a una vez. Muy bien. Y, de hecho, acá se vio interesante cómo los consejos de uno a otro, yo entré a este room también, generaban comentarios como, ah, esa palabra no me la conocía, no la conocía, estoy aprendiendo acá. Entonces, eso es impactante, ¿no? Porque estos son los resultados comunes y todos los días se ven este tipo de resultados de aprendizaje usando estas técnicas como peer programming. Ricardo, ¿quieres agregar algo más? Hola, hola. Te escuchamos perfecto. Sí, casualmente estaba viendo cómo fue madurando el trabajo en equipo, ¿no? Al principio, digamos que, pues, como no teníamos tanto conocimiento del uno al otro, ni cómo íbamos a empezar a hacerlo, fue un poquito como ese, ese ponernos de acuerdo. Ya en la segunda iteración, ya estaba mucho más entendido el trabajo en equipo que llevábamos viendo y, inclusive, avanzamos un poco más rápido. Entonces, es como esa sinergia que se hace entre los compañeros, ¿no? Me pareció muy buen ese patrón que se logró identificar allí. Perfecto. Y fue notorio, ¿eh? Eso es muy interesante, que fue muy notorio. Yo entré a dos salas. En uno, pues, si iban, ah, esta palabra no me la sé, ¿qué hago? ¿Me brinco? ¿No lo brinco? ¿Nos esperamos hasta hacerlo? Y luego continuamos. Y en otra sala, pues, era un poquito más como, de hecho, fue la de Brian y Ricardo. Pues, parecía más divertido el asunto, ¿no? Ah, sí, esta, no, jaja, esto, este, ahí, entramos a salas y por ahí ya se quedaron grabadas. Estilos diferentes, ¿no? O sea, quién trabaja, este, y encuentra a lo mejor un poquito de presión que se va disminuyendo al saber que no soy yo el único encargado de resolver este punto. Me reduce la presión de que yo no soy el único. Somos dos los responsables. Y entonces, esa compañía, pues, ayuda a que psicológicamente tengamos un trabajo más relajado o, por lo menos, menos pesado. Y, por otro lado, está el, bueno, es que esto está divertido, ¿no? Estamos aprendiendo cómo llegamos a un poquito más. Hace un momento preguntaba, Sedwin, alguna experiencia que yo haya tenido. Yo hace ya tiempo que no desarrollo y no utilizo estas técnicas, pero yo recuerdo mucho hace, no sé, como unos 12 años, por ahí era 2008, 2006. Este, utilizábamos esta técnica de una manera un poco, a mí me parece medio graciosa. Porque jugábamos a que si el copiloto le detectaba un error o una mala práctica al piloto, en ese momento cambiábamos de rol. Y, entonces, podían pasar tres minutos. Si yo agarraba el teclado y a los tres minutos cometía un, no sé, ponía unos ifs anidados. Y, en ese momento, el navegante me decía, no, ya valiste. Estás haciendo esto y se puede con esto otro y esto se considera un error. No duraba yo nada en el teclado y me quitaban y, entonces, seguía el otro. Eso era una manera como de juego en donde, prácticamente, pues, yo no quería ser, voy a usar esta palabra sin que se tome a mal, no quería ser como humillado de no estar en el teclado más de 10 minutos al día. Porque, imagínate, o sea, me encontraron tantos errores que yo, prácticamente, me la pasé de navegante, ¿no? Entonces, esa fue una manera en donde yo experimenté este pair programming allá en los años 2008, a lo mejor 2006, sí, 2008 ya es más nuevo. Pero, bueno, en aquellas épocas yo desarrollaba y esta fue una práctica y una dinámica que a mí me parecía muy entretenida. Tenemos más preguntas, y más, me permites, tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Jason Cruz. Dice, ¿cuándo deberíamos hacer pair programming? Y hay otra que es muy parecida, que es también de Jason, es, ¿con qué tan frecuente deberíamos hacer pair programming? Ah, es muy buena. Sobre todo la de la frecuencia. Bueno, el cuándo. Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo deberíamos hacer pair programming? Yo creo que, este, en situaciones, o sea, para usar la palabra deberíamos, en situaciones específicas donde una persona no esté encontrando la solución. Por ejemplo, en la práctica de Scrum, este, cuando una tarea nos lleva todo un día, se considera un impedimento. Una manera de resolver ese impedimento es con pair programming. O sea, ya no lo hagas tú solo. ¿Por qué? Porque una persona sola no está, no está logrando avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que hace es personas. Eso sería lo ideal. Eso es en cuanto al deberíamos. ¿Por qué? Porque una persona no está encontrando la solución. Este, y, y cuando, ¿qué tan frecuente hacer el pair programming? Esto, cuando ya se use, se le toma a gusto, este, como práctica común, ¿eh? O sea, dejarlo, pues, siempre. Prácticamente, hasta que se vuelva la pregunta completamente lo contrario. Hacerlo tanto que digamos, bueno, ¿y cuándo deberíamos de trabajar cada quien en su equipo? Imagínate, ¿no? Eso es al revés. Hay otra pregunta que dice, siempre dicen que es pérdida de tiempo. ¿Alguna métrica para demostrar lo contrario? Claro, este, los errores encontrados y a la gente de CUA, este, cuando nos diga lo que se generó, la verdad es que viene bien. No he regresado, he regresado menos cosas. Los estándares de calidad los están cumpliendo todos los, digamos, todo el código. Porque ya no puedo, ya, pero ya no podemos hablar de todas las personas. Porque llega un punto donde ya no sabes quién hizo qué. Cualquiera lo domina, cualquiera lo maneja. Eso es algo, eso es algo interesante. Llevando de testing, voy a volver a compartir la pantalla porque tengo una, un extra en esto del, de lo que se puede compartir. Voy a picarle aquí solo para ver la siguiente pantallita. Esto fue lo que hicimos ahora, ¿no? Este, y hay maneras de mejorar, por si alguien dice, no, pues esto es lo máximo, ¿no? Hay maneras de mejorar el pair programming. Una manera de mejorarlo es cuando estamos trabajando parejas de developers, parejas de developers, pues estamos tal vez dos personas. Y por ahí yo comenté algo de, pues hacer este pair programming de una manera un poquito más, voy a usar una palabra promiscua, ¿no? Total, somos pocos acá, no creo que nadie se asuste. Este, y estar como que haciendo pareja con uno y con otro, y pues bueno, eso, eso ayuda mucho a que el pair programming no solo sea, este, ya trabajo entre dos y solo nosotros dos conocemos este módulo, este pedazo de código, lo conocemos dos personas, ¿no? Lo conocen todos porque todos en algún momento han pasado por este código, ¿no? Y la otra es hacer pareja, pero no entre solo developers, sino con un tester. ¿Qué pasa cuando tenemos un tester observándonos? Pues seguramente nos va a dar, este, ideas de los criterios de aceptación a tomar en cuenta para que, para que para él, el tester o la tester, este, para esa persona le sea más útil. Y está incluso hasta haciendo predicciones de lo que tendría que pasar en cuanto a pruebas. ¿Qué pasa con las parejas, este, developer-tester? Pues que el developer poco a poco se va convirtiendo en un programador orientado a pruebas. Y esto, tener desarrolladores orientados a pruebas, hay empresas que prácticamente solo por eso pagan más. O sea, si un desarrollador desarrolla y cada que le hacen pruebas le devuelven el código, eso lo consideran normal. Pero si yo me encuentro, o un empresario, o una persona requiere desarrolladores y encuentra desarrolladores que cada que suelta código se va a producción y pasa todas las pruebas, no. O sea, wow, es lo máximo. Entonces, esto es una manera de mejorarlo, este, el desarrollo y el desarrollo en parejas, el peer programming, lo podemos mejorar haciendo esta dinámica de pareja, este, con diferente desarrollador. Y también haciendo parejas intercambiadas entre otros roles. Por ejemplo, el rol del tester. El rol del tester es muy importante, este, y mezclarlo con, en parejas con developers nos trae resultados increíbles. Sobre todo, esa transformación del developer que se vuelve en un desarrollador orientado a pruebas. Y esto, la verdad, es que es genial. Marcelo, si me permites agregar ahí, es una práctica que yo recomiendo a los equipos que acompaño. Y es que el tester acompañe al product owner a escribir las historias de usuario. Y eso le permite al tester desde el principio, incluso antes de que la historia llegue a refinamiento, ayudar a refinar la historia, preparar los casos de prueba, ayudar a construir el BDD, cosa que cuando llegue al refinamiento y luego al planning, el equipo ya esté mucho más enterado o esté más clara la historia para ayudarlo a hacer el desarrollo. Entonces, eso se puede aplicar como peer programming también. Oh, perdimos de nuevo a Marcelo, lamentablemente. Internet hoy nos ha jugado una mala pasada. Chicos, hay preguntas que quedaron sin resolver. Yo me quedo encargado de pasárselas a... Ah, ya llegó de nuevo Marcelo. Hola Marcelo, te habías perdido por un momento. Estaba cerrando la sesión. Nos faltan un minuto para cerrar la sesión. Bueno, sí, sí, me encantaría una, aunque sea de voz, pero bueno, para mí fue una experiencia increíble el estar acá con toda la gente de Colombia trabajando. Este, hoy la intención fue publicar un poco nuestro, pues nuestra experiencia, lo que hemos vivido y pues bueno, entonces usen el peer programming. La verdad es que es una recomendación. Esto está súper chido y es realmente se siente más cercano el equipo. Aunque estemos haciendo peer programming en remoto, nos sentimos más cercanos. Así que es todo totalmente recomendable el uso del peer programming en equipos, incluso en equipos remotos. O sea, no tiene nada que ver que no estemos uno al lado del otro. Peer programming sí se puede, sí se puede. Hay muchas herramientas para esto. Algunas ya incluidas en los mismos frameworks. Por ejemplo, el... Bueno, yo uso un poquito más Visual Studio Code. Visual Studio Code tiene una opción para compartir que de hecho se llama Live Share. Live Share. Live Share tiene esta posibilidad de trabajar con peer programming. De hecho, como lo tengo abierto, voy a volver a compartir pantalla. Y este es el Live Share en Visual Studio Code. Tú puedes iniciar sesiones y la persona a la que invites te está escuchando todo el tiempo. No prende la cámara ni nada, pero te está escuchando todo el tiempo. Entonces, ahorita no tengo invitados a nadie, pero búsquenla. Si usan Visual Studio Code, Live Share les puede servir para hacer este trabajo en parejas. Por ejemplo, aquí nada más estoy yo, yo puedo invitar a otra persona. Y esta persona estará viendo el código, cómo lo voy cambiando en vivo. Y lo puede ir cambiando también en ese momento. Entonces, Live Share sería una opción a trabajar para peer programming en Visual Studio Code. Es un ejemplo. Y funciona bastante bien el audio. También de repente se corta, ¿no? Pero lo interesante es que estamos viendo cómo ambas personas podemos mover el código. Y lo interesante es que es un solo cursor. O sea, aunque sean varias personas, no podemos mover una persona a esta parte y otra persona a la parte de abajo y otra persona a la parte de arriba. Eso no se puede. Solo un cursor funciona. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo para, pues, no decir, ¡ay, le voy a cambiar así todo arrebatado! Y eso haría que esto no funcione. Entonces, está prácticamente apoyando el peer programming, este tipo de plugins, en este caso para Visual Studio Code, el Live Share. Entonces, ahí compartido el dato, Live Share para Visual Studio Code, promueve y genera un buen peer programming porque solo hay un cursor. A diferencia de Google Docs, que alguien puede mover la parte de abajo, alguien puede estar tecleando en la parte de en medio y otro alguien puede teclear arriba. Con este no. Es un solo cursor y entonces sí hay que ponerse de acuerdo. Genial, genial para peer programming. No sé para qué lo hayan inventado ellos, pero pudo haberse llamado, este, peer programming live plugin, porque está súper ideal para el peer programming. Entonces, quería compartirles también esto. Bueno, no lo había pensado, pero ya que nos quedó tiempo, este, está para Visual Studio Code. Seguro hay otras cosas para Java, este, y otros lenguajes, pero bueno, por lo pronto, ahí les dejo este Live Share para Visual Studio Code. Es bastante, es bastante bueno. Bueno, Marcelo, muchas, muchas gracias. Estamos ya cerrando, nos queda un minutico. Permíteme, yo invito a todos los que están todavía conectados con nosotros a que se conecten a la 1 y 4 en la Sala Colombia para el cierre del día de hoy. Agradecerles a todos, pedirles disculpas por las fallas de transmisión que tuvimos, a nuestros invitados en vivo, Ricardo y Brian. Muchas gracias. Marcelo, últimas palabras para que vamos cerrando, por favor. Este, no, pues, el, el, el experimentar ese tipo de cosas nos llevan siempre a un, a un mejor resultado. Extreme Programming fue, es una línea de muy buenas ideas y una de ellas es peer programming. No, no la dejen pasar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la Sala Colombia. Recuerden que la próxima semana tendremos un marcelos para ustedes. Marcelo, un placer. Gracias, compadito. Muchísimas gracias también por todo el apoyo que me brindaste. Gracias. Gracias.